Mundo Académico 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 y una síntesis de las diferentes actividades realizadas por las seis escuelas que componen la facultad nuestra. ¿Cuáles pueden decirse que serían los puntos principales logrados en ese informe de gestión? Bueno, en el informe tal vez lo más novedoso es el hecho de atrevernos a presentar por primera vez en la facultad un informe de gestión, asumiendo un compromiso histórico, académico y de gestión con la transparencia.